Gracias, gracias a la UOC por permitirme hacer esta intervención que consiste en hablar de la intervención del perito en el acto de juicio oral. Un tema, sin duda, interesante. Yo creo que interesante para los colectivos implicados, que son magistrados, abogados y peritos, porque ya ahora se ha suscitado alguna cuestión al respecto que intentaré dar mi punto de vista sobre esta cuestión. Bien, empezamos. Estos tres puntos principales van a ser estos, el fundamento de la intervención oral del perito, los diferentes supuestos que contempla el artículo 347 de la Ley de Juntamiento Civil y cuál es la práctica pericial habitual, no habitual, excepcional, etcétera, etcétera. Bien, rápidamente, porque es cierto que tenemos poco tiempo, 20 minutos, y quiero decir muchas cosas. Los tres principios que yo creo que son relevantes en la intervención del perito que trabaja ante los tribunales de justicia, ya sea perito de designa judicial o de perito de designa de parte, son estos tres. Contradicción oralidad y mediación, bueno, no los voy a definir, pero son realmente los que afectan, tienen que ver con la tarea del perito. Yo me detendría más sobre, primero, la contradicción que es cualquier petición formulada por una de las partes debe necesariamente ser comunicada al resto de partes para que pueda prestar su consentimiento, formular su posición o crítica, de manera que quede garantizada, en cualquier caso, la defensa de los intereses de todas las partes. Ya hemos hablado antes que en Francia existe un principio de contradicción muy consolidado y que, a la mínima, se decreta la anulidad del informe pericial. Bien, la previa pericial, como os pongo en esta filmina, no solo alcanza la emisión de la esquita del informe, es cierto, es una frase que ya todo el mundo conocemos, pero la intervención del perito en el juicio también es absolutamente relevante, relevante desde el punto de vista de acreditar la imparcialidad y la objetividad del perito, aparte de muchas otras cosas, pero sí que es verdad que el acto de juicio oral es la síntesis, es donde se va a comprobar, a verificar en la medida de lo posible la imparcialidad y la objetividad del perito que emite, que confirma o no, que ratifica los extremos que han sido sujetos a su consideración técnica. Aquí os he puesto algunos artículos que hablan de la necesidad, más que necesidad, del interés que el perito pueda intervenir en el acto de juicio oral, evidentemente sustentado por estos preceptos legales, el 137 de la ley, que habla de que los magistrados y jueces deberán estar presentes en las explicaciones y respuestas que ofrezcan los peritos, el artículo 289 de la ley, que también habla de la contradicción pericial, bueno, contradicción de cualquier tipo, pero en este caso de la prueba pericial, y como dice el tercer apartado, infine, pero el tribunal habrá de examinar por sí mismo la prueba documental, los informes y dictámenes escritos y cualesquiera otros medios de instrumentos que se aporten, es decir, hablar, incidir en la importancia del principio de oralidad y de inmediación. También hablar del 229 de la ley orgánica del Poder Judicial, que expone que las actuaciones judiciales deberán ser predominantemente orales, y el segundo apartado del 229 de la ley orgánica del Poder Judicial incide sobre esto especificando el aspecto de los informes periciales. Mi intervención va centrada sobre todo en el artículo 346 y 347 de la ley de enjuiciamiento civil, que son los que hablan de la emisión, ratificación e intervención del perito en el acto de juicio oral. Os los he puesto aquí porque creo que es más cómodo que lo tengamos previamente, y los leamos un poco para tener idea de cuál va a ser el hilo de mi intervención. Dice el 346 que el perito emitirá su dictamen por escrito y se dará a través de las partes, por si consideran necesario que el perito concurra al juicio o a la vista. Esto, junto con el artículo 347, que es el que voy a desgranar a continuación, os lo paso rápido, pero ya lo tenéis aquí por si tenéis alguna duda, ya no es necesaria, de acuerdo con estos dos artículos, ni obligatoria la asistencia del perito al juicio oral, aunque sí es posible, como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, de 2 de abril de 2007. Existe una tendencia a citar al perito de una manera automática casi al acto de juicio oral, cuando realmente, de acuerdo con esos artículos, no es necesaria. Yo hace poco estaba en un juicio civil, entré para ratificarme después de esperarme una hora y media en la puerta del juzgado, entro y las partes, señor Iana, el juez le pregunta a las partes. ¿Se tiene alguna pregunta? Una parte. No, la otra parte. Tampoco. Entonces, el juez, con razón, se rebotó. Oiga, ¿por qué citan al perito al acto de juicio si no tiene ninguna pregunta? No es necesaria, no es obligatoria la asistencia del perito. Puede ser considerado tener eficacia aprobatoria un dictamen pericial sin que, por ello, el dictamen, el perito, perdón, tenga que asistir al juicio. Bien, yo, después de leer el artículo 747, que expone las diferentes intervenciones que el perito puede tener en el acto de juicio oral, he encontrado hasta nueve diferentes tipos de intervención en el juicio, que son las que yo os voy a explicar sustentamente. Como dinámica general, como presupuesto general, el perito comparece al acto de juicio para responder a las preguntas que le formulan las partes. Esas preguntas pueden tener diferentes finalidades, pero, en realidad, la operativa va a ser que el perito responda a las preguntas que le puedan formular, ya sean las partes o ya sea el juez. Bien, ¿cuáles son estos nueve tipos de diferentes intervenciones que tendrá el perito en el acto de juicio oral? En primer lugar, exponer el dictamen escrito, pero la ley 347 dice que sólo cuando es necesario relacionarlo con otros documentos que se pueden haber presentado posteriormente y que merezcan que el perito valore, complemente con esos nuevos documentos, su informe pericial y sus conclusiones. Eso ocurre de una manera excepcional, pero puede ocurrir que la ley de adjudicamiento civil permite la aportación de documentos posteriores a la demanda o la contestación y, en ese caso, se le puede pedir al perito que ha emitido un dictamen que complemente su dictamen, como digo, en base a esos nuevos documentos. La siguiente pregunta que hago en esta filmina es si realmente es posible la exposición del dictamen sin más. Quiere decir que el ejemplo que os he puesto antes se puede reproducir cuando vas a un juicio y el abogado te pregunta explíquenos su dictamen. Eso me encontré también hace poco y el juez le dijo al letrado no, no, perdone, esto no es la función de la intervención del perito en el acto de juicio. El dictamen está escrito, yo lo sé leer, lo sé valorar, estamos aquí para aplicar el 347 y, por tanto, usted lo que tiene que hacer es pedir aclaraciones, cuestiones sobre el contenido, pero no simplemente que nos explique. Por lo que, por tanto, esta explicación general del dictamen podría verse denegada por parte del tribunal, desde mi punto de vista, con buen criterio, de acuerdo con lo que expone la ley. Otra cosa es que sea adecuado o sea ilustrativo el que el perito pueda explicar resumidamente lo que él ha puesto sobre papel. Entre otras cuestiones, no es posible, entiendo yo, hacer una explicación sintetizada de tu dictamen porque la ley ya ha rechazado la posibilidad de ratificación del dictamen. Es decir, la ratificación no es necesaria. Sí es cierto que el artículo 346 habla de emisión y ratificación del perito judicial, pero en el contenido del 346 no se habla del concepto de ratificación. Y es cierto que la mayoría de abogados, cuando están en el juicio, ahora en la vista, la primera pregunta que nos hacen a los abogados es ¿se ratifica usted en el dictamen? También, que yo creo que es un vicio de la leca anterior, ¿no?, que exigía la ratificación como elemento formal de validez. Pero, por tanto, yo la ratificación, que sí que tal vez la veo importante en el acto de juicio, la vería más como una confirmación del perito que dice que está de acuerdo con aquello que ha expuesto en su dictamen escrito, pero no tanto como un requisito formal que es el que exigía la ley del 1881, la ley anterior a la actual. En segundo lugar, el perito puede explicar aspectos propios o conexos del dictamen pericial. Dice el artículo 347 que deberá explicar a aquellos que no se consideren suficientemente expresivos a los efectos de prueba. A mí, el concepto de no suficientemente expresivos me causa cierta perplejidad, porque no entiendo lo que quiere decir exactamente. ¿Qué quiere decir? Que el dictamen no es concluyente, que el dictamen no es claro, que el dictamen no es categórico, porque podemos encontrarlos ante un dictamen, por ejemplo, que no sea conclusivo, es decir, que no diga que esta casa está en ruina. Puede ser, ¿por qué no?, que el perito exponga una conclusión como una hipótesis probable. Por tanto, no será un elemento conclusivo de su dictamen, sino que será un elemento posible. Pero sí que es cierto que la explicación de los elementos que no se consideren suficientemente expresivos pueden dar lugar a, yo entiendo, a elementos de clarificación de algunos aspectos. La ley sigue hablando de los que tienen que ver con el proceso de elaboración del dictamen. Y la ley pone como ejemplos el método, las premisas, las conclusiones. Esto es importante porque tiene que ver con la estructura propia del dictamen. Yo considero que un dictamen tiene que indicar el método que ha utilizado para llegar a esa conclusión. Porque, si no, algunas sentencias hablan de que el perito no puede actuar, como se denomina, persaltum. Es decir, esto es así porque lo digo yo y ya está. No, no, yo creo que lo que el perito tiene que hacer en su dictamen es, esto es así porque me baso en este método, científico, técnico, protocolo, si es posible o validado por la comunidad científica de tu especialidad. Pero, en cualquier caso, yo creo que tiene que reflejarlo en su dictamen. Y que no que sea un dictamen resumido, que simplemente exponga una conclusión y que nos la hemos de creer. ¿Por qué nos la hemos de creer? Bien, pues porque tenemos un fundamento científico o técnico. También es importante que, y esto pasa poco, pero puede pasar aquellas cosas que pueden guardar cierta relación con la elaboración del dictamen. Os pongo un ejemplo. Cuando preparaba esta ponencia, el ejemplo que yo tengo es que hace un año o dos estaba en un juzgado de Vilanova y los abogados insistían mucho en preguntarme, una parte, cuándo yo había recibido la documentación para hacerla pericial. Yo pensaba, pero ¿por qué me están preguntando esto? Si no es el objeto propio de mi dictamen. Pero se ve que tenía mucho que ver con un aspecto propio de la litis y tenía que ver cuándo en la parte había dispuesto de esa documentación. Bueno, pues esas preguntas fueron objeto de pertinencia y me fueron preguntadas para que yo respondiera sobre aspectos que no eran propios de mi dictamen, pero sí que tenían que ver con la elaboración de mi dictamen, porque me habían entregado los documentos, y sobre la sustanciación de esa litis. Es importante también que en este aspecto de la explicación de los aspectos propios o conexos se puedan apreciar algunos elementos de falta de congruencia en el propio dictamen. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en algunas ocasiones, yo cuando leo dictámenes periciales de diferentes especialidades, lo que yo hago a veces es tapar la conclusión y leerme el dictamen. Y saber si realmente el dictamen responde a la conclusión que voy a leer sin haberla leído. Es decir, me leo el dictamen y a continuación pienso, a ver, este dictamen, ¿qué conclusión va a llegar? Cuando levanto la mano, la leo y os aseguro que en algunas ocasiones no coincide mi idea con lo que consta en la conclusión. Con lo cual, está bien que las partes puedan desgranar el dictamen, no que entre en contradicción con otro peritaje, sino que pueda entrar en contradicción con el contenido del mismo dictamen. En tercer lugar, explicar cuestiones relacionadas con el perito que ha elaborado el dictamen. Es decir, por ejemplo, unas preguntas que yo creo que se hacen poco y se deberían hacer más es aspectos del currículum del perito. Oiga, ¿usted qué trayectoria tiene? ¿Cuántos años tiene de experiencia? ¿Cuál es su campo de especialidad? ¿Realmente este asunto que usted ha tenido, que ha trabajado y que estamos aquí para explicarlo usted, ¿cuántos dictamenes ha hecho sobre esta especialidad? Por ejemplo, no sé si me equivoco en tema arquitectura, pero usted es arquitecto, ¿vale? ¿Pero es especialista en estructuras? ¿O usted es especialista en otra rama de la arquitectura? Y son preguntas que tal vez se hacen poco y se deberían hacer más. El aspecto personal, perdón, no personal, profesional del técnico que ha hecho este dictamen. En cuarto lugar, ampliar el dictamen a puntos conexos por si se puede realizar la ampliación en ese mismo acto. Pasa poco, por lo menos en mi especialidad, pero ocurre que a veces surge un nuevo documento, surgen nuevas cuestiones y se te solicita en ese mismo acto que te pronuncie sobre elementos que amplían tu conclusión. Yo, cuando me piden esto, siempre me niego a hacerlo en ese mismo acto, porque considero que un perito debe tener el tiempo suficiente para ponderar todos los aspectos y llegar a una conclusión en base a esos nuevos hechos. Por tanto, yo lo que considero es que cualquier perito que le hagan una solicitud de ampliación debería estar muy seguro a la hora de contestar. E incluso yo creo que, a los efectos de la visión del juez, que un perito se pueda pronunciar de una manera inmediata en base a unos nuevos elementos a veces puede crear cierto rechazo. Usted se atreve a decirlo así de sopetón, aunque si bien es cierto que hay cosas que se pueden ampliar de una manera fácil si el tema es, como digo, sencillo y fácil de resolver. La ley también prevé un quinto aspecto, que es conocer la opinión del perito sobre la posibilidad y utilidad de la ampliación y el plazo que necesita para emitirlo. Bueno, es un aspecto residual, pero que también es importante que se le pueda pedir, oiga, usted esto lo puede hacer, no lo puede hacer, a los efectos de saber si se puede ampliar o no. Un aspecto que la ley no contempla, pero que yo sí que creo que es importante tenerlo en cuenta, es la posibilidad que tiene que tener el perito de modificar su conclusión. ¿Por qué no? A veces, yo qué sé, se nos cuelan gazapos en el dictamen. O a lo mejor, pues, se nos ha escapado algo que no hemos considerado y, por tanto, a la hora de emitir el dictamen o de comparecer a la juicio oral, ¿por qué no? El perito puede decir, oiga, mire, esto que decía así no lo considero como tal y, por tanto, modifico esta parte o incluso modifico la conclusión. Realmente pasa poco, pero ¿por qué no puede pasar? Incluso temas poco importantes como es el haberse equivocado en una frase o un error tipográfico o un error ortográfico que, además, ortográfico que puede causar una mala comprensión de lo que queremos decir en nuestro dictamen, ¿no? Sí que es cierto que el dictamen pericial escrito debemos ser muy cautelosos en el momento de entregarlo, ¿no? Porque no deja de causar cierta perplejidad o cierta extrañeza el que modifiquemos nuestra conclusión, ¿no? Porque esto puede dar lugar a pensar, oye, pues, si se ha equivocado aquí, ¿por qué no se puede equivocar más, no? Me he de creer este dictamen. Pero, bueno, en cualquier caso, yo creo que es mejor modificar tu dictamen en esta sede que yo creo que está permitido. Quiero hacer una especial mención en el artículo 4347, primero, quinto, que habla de la crítica del dictamen de que se trate por el perito de la parte contraria. Entramos aquí en algo que antes estaba como mal visto entre peritos. Ostras, criticar a otro perito. Criticar a un compañero. Fatal. Bien, pues ahora ya la ley lo consagra y entramos en esta crítica. Es decir, que hablamos de crítica, de criticar un dictamen, una opinión profesional de un compañero, ¿no? Yo creo que aquí no nos hemos de rasgar las vestiduras. Existen opiniones profesionales en las que, si la ley ya reconoce que pueden haber dos opiniones, porque está hablando de crítica, pues, ¿por qué no podemos contradecir o criticar, en la acepción más aséptica de la palabra criticar a un compañero, ¿no? Pero sí que es verdad que esta crítica puede tener diversas posibilidades. El enfrentamiento también es un sinónimo, ¿no?, de esta actuación del perito, ¿no?, porque una cosa es criticar el dictamen a través de ciertos mecanismos que le podemos dar al abogado y otra cosa es enfrentarte al perito, evidentemente, profesionalmente y sin manos, enfrentarte a su criterio y entrar en un debate oral sobre las cuestiones que se debatan en ese momento. En este aspecto quiero hablar de la palabra contraperitaje o peritaje del peritaje contrario. A mí, cuando un abogado me llama y me dice, oye, Orellana, quiero que me hagas un contraperitaje, yo le digo, oye, perdona, pero yo no hago contraperitajes. Yo hago un dictamen pericial que puede o no coincidir con el de la otra parte. Si no coincide, para ti mejor, pero yo voy a hacer lo que yo, mi opinión profesional merece, que es decir lo que yo, a la vista de todos los documentos, concluyo. Por tanto, el contraperitaje tiene una subjetividad que a veces a mí no me gusta. Pero sí que es cierto que, a veces, el formato que puede adoptar un dictamen pericial, y esto algunos jueces me lo han dicho, podría ser más efectivo si nuestro dictamen se basara, nuestro dictamen escrito, se basara en la crítica del otro dictamen. ¿Por qué? Porque a veces, cuando entramos en un juicio oral con dos dictámenes totalmente contrapuestos, como decía el profesor Picó en su ponencia, a veces el juez no tiene armas, no tiene instrumentos, mecanismos para dilucidar cuál de los dos tiene más peso, o cuál de los dos tiene más coherencia. Entonces, a veces, es, yo creo que, importante el poder criticar, valorar, contradecir el dictamen de la parte contraria a través de un dictamen, no ya con los mismos extremos que ha hecho la parte contraria, sino un dictamen criticando el dictamen de la opinión técnica del dictamen del perito que ha propuesto la parte contraria, o que ha emitido el dictamen de designa, el perito de designa judicial. Entonces, yo creo que esto es una nueva forma de dictamen que tenemos que tenerlo en cuenta, y que no es en absoluto, yo, vamos, si yo fuera juez no lo vería como algo negativo, después si acaso el magistrado nos lo puede confirmar o no, pero yo creo que es una opción a tener en cuenta, y que entraría dentro de ese debate de contradicción, de careo, que también luego hablaremos. ¿Me queda mucho o poco? O ya estoy fuera. Yo creo que tres minutos. Guau, vale. Entonces, un último aspecto sobre el 347 es el de colaborar. En esta crítica del dictamen pericial que habla del 347.1.5, el perito se ha convertido en asesor del abogado, de manera que en algunas circunstancias, en algunos momentos, el perito puede ayudar al abogado, no solo con un informe pericial, sino con preguntas. A mí me ocurre a menudo que un abogado mía me dice «Oye, mira, Oriana, tengo este dictamen de la parte contraria, ¿me puedes ayudar a formular las preguntas o a ver las partes oscuras?». Sí que es cierto que a veces entra aquí algún principio deontológico, porque piensas «Ostras, si yo estoy de acuerdo con este informe pericial de la parte contraria, las preguntas que te hago, ¿hacia dónde van?». A lo mejor resulta, pero me pongo en un supuesto, imaginaos que un informe de un ingeniero aeroespacial ha llegado a una conclusión en la que yo, imaginaos que soy ingeniero espacial, estoy de acuerdo, pero en ese dictamen aparece una técnica utilizada que está obsoleta, o que no es la actual. Bueno, pues ese abogado lo que quiere es que yo, ingeniero aeronáutico, le diga que ese dictamen adolece de ciertos errores y que tiene algunas cuestiones que no son correctas. Bueno, en interés de su cliente, él tiene que hacer esto, ¿no? Y tú le puedes ayudar a colaborar, pues colaborar en solucionar esta cuestión. Bien, para acabar, práctica conjunta de los diferentes dictámenes durante la vista oral. Yo creo que es un tema que no está resuelto y que es muy diverso. A veces yo recomiendo siempre a los abogados que me lo piden cuando hay periciales diversas que los periodos se entren juntos, porque yo creo que sí que da más luz al juez, siempre y cuando el juez evidentemente lo dirija bien y pueda formular las preguntas que él considera relevantes o que le pueden ayudar para llegar a su convicción judicial, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que es bueno. A veces me he encontrado, es cierto, que los jueces, sobre todo en el ámbito civil, no lo permiten. Dicen que vayan uno detrás de otro. Uno me dijo, no, no, es que yo no quiero que esto sea un partido de tenis. Blanco-negro, blanco-negro, blanco-negro. Por lo cual prefiero que usted entre uno y que luego entre el otro. También es verdad que cuando hay práctica conjunta, la sistemática puede ser diferente. No, no, pues mire, lo que vamos a hacer es, usted, abogado de la demandante, pregunte primero y luego que pregunte el otro. Es decir, no existe eso que se llama en Estados Unidos una cross-examination. No, existe una cosa muy pautada que a veces no sirve para aclarar conceptos cuando sobre todo existe una contradicción importante. Y esto es importante, la importancia de la función del juez a la hora de dirigir el acto de declaración de los peritos. Porque a veces me ha pasado a mí, estaba en Gerona hace tres o cuatro meses, y una pericial conjunta contradictoria, y en ese acto se me gira el perito y me empieza a preguntar a mí. Entonces, yo estaba absolutamente sorprendido, preguntándome un perito a mí, a ver, señor Orellana, ¿por qué? Y el juez lo permitía. Es claro, yo lo que no voy a hacer es ponerme en contra de toda la situación. Oiga, señoría, está esparcidito, me está preguntando, ¿esto es legal? Primero, que yo no soy la parte, eso lo tienen que decir las partes, no yo. Pero claro, hay tanta diversidad que yo creo a veces incluso que los jueces se podrían poner de acuerdo entre ellos para determinar cómo se dirige, cómo se coordina, cómo se realiza una pericial conjunta de periciales contradictorias. Porque para mí era inagudito el que un perito me preguntara a mí, el perito de la otra parte me preguntaba a mí. Yo hubiera sido incapaz de hacer esto. Y, por último, y a cabo, la intervención de los peritos en la vista a través de videoconferencia. Es posible. De hecho, cuando yo recibo citaciones de juzgados de fuera, ya incluso lo ponen. Usted, si lo pide o si la parte lo pida, puede informar a través de videoconferencia. Bueno, es muy cómodo, realmente es muy cómodo, te evita desplazamientos, implica menos gastos al cliente. Pero sí que es realmente menos vivo. No hay esa viveza, esos nervios que tienes cuando vas a entrar a un juicio y hay cierta contradicción. Entonces, yo lo que pido, lo que sugiero a los abogados que hablan de la videoconferencia es que estén todos los peritos juntos en el mismo momento. Y que pueda haber ese debate, ese rico debate, para que el juez pueda extraer sus conclusiones. Bien, hasta aquí llego. Voy a tratar de ceñirme. Me dicen, ¿qué pensamos los jueces de los peritos? Esto me ha obligado a echar 25 años atrás de ejercicio profesional. Y yo voy a tratar de trasladar qué experiencias he tenido. Y empecé dos años en un juego a primera instancia de instrucción de pueblo, doce años en un juego a primera instancia, ocho años en un juego a la mercantil y cuatro años en una audiencia provincial. Por tanto, he visto de todos. Y esto es lo que voy a tratar de extractar. En 20 minutos voy a hacer una exposición qué pido a los peritos, qué recomiendo a los peritos, y luego trataré de recopilarlo al final. Voy a tratar de ser muy, muy práctico y tratando de trasladar mis propias experiencias. Hay que partir del objeto de la pericia. Y esto es lo que le pedimos a los peritos. Dice el artículo 335 de la Liga de Enjuiciamiento Civil, que es el punto de partida de una buena pericial, cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos que están introducidos en el procedimiento, podemos recurrir a personas cualificadas, capacitadas, que nos prestan esos conocimientos. Por tanto, ¿qué le pido a un perito? Conocimiento científico, artístico, técnico o práctico. Dice la ley. Esto es lo más importante. Los que tenemos más de 30 años nos acordaremos de un político que se llamaba Julio Anguita, que hablaba de programa, programa, programa. Yo mi intervención la resumiría en tres palabras también. Contenido, contenido, contenido. Esto es lo más importante de una previa pericial. El contenido. Que esté bien elaborada, que sea contundente, que sea clara, que las conclusiones guarden relación con las operaciones previas de la pericia. Esto es lo más importante. Al margen de todas las circunstancias que rodean a la pericial. Si es judicial, si es de parte, si el perito está más o menos cualificado. Esto es así. Desde mi perspectiva. Ahora bien, no podemos descuidar, y añado a mi resumen de mi intervención, los pequeños detalles, que al final muchas veces se convierten en los auténticos elementos dirimientes en una pericial. Cuando, normalmente, y el profesor Pico lo ha explicado en su ponencia, cuando nos enfrentamos entre dos periciales bien argumentadas, bien armadas, que llegan a conclusiones totalmente contradictorias. Ahí, muchas veces, el pequeño detalle que no hay que descuidar es determinante. Pensemos, por ejemplo, en un supuesto de vicios en la construcción, defectos de la construcción. Dos buenas periciales, uno hecho por un arquitecto y otro hecho por un aparejador. Pues, a lo mejor, el pequeño detalle que para mí tendría que ser irrelevante de la cualificación del perito puede ser lo que dirima el perito. O, segunda alternativa, que el juez o el tribunal no haga su trabajo. Y esto pacha muchas veces. Que el juez no se implique en la pericial, que vaya a lo fácil. Volvemos a lo mismo. Tenemos dos periciales de parte contradictorias, una elaborada por un aparejador y otra por un arquitecto. Y el juez, que hace mal su trabajo y puede ocurrir y nos ha pasado a todos, opta por la persona más cualificada en lugar de que la ha elaborado uno con una formación en principio menor. Por tanto, este precepto 335 es aplicable a la pericial. Voy a entrar brevemente a la pericial judicial y de parte con esta premisa previa. El 335 se aplica a una y a otra. La pericial está mencionada entre los medios de prueba en el artículo 299 y la ley no le atribuyen a preferencia a este medio de prueba, pero lo que está claro es que la prueba estrella en muchos pleitos. Eso es evidente. Tanto penales como civiles, que es mi experiencia, el pleito civil. En un tema de responsabilidad médica, pues la pericial, en un tema de patentes en las que se discute la actividad inventiva, pues evidentemente la pericial es la prueba determinante, la que decide realmente el pleito. La pericial judicial y la pericial de parte coinciden en muchos de sus aspectos, en los más relevantes, en mi modo de ver. Aunque también presentan importantes diferencias que desmerecen de alguna manera el valor o la importancia de la pericial de parte. La pericial de parte a estos aspectos tiene un punto de partida, alguna desventaja en relación con la prueba pericial. ¿Cuáles son los aspectos comunes? En primer lugar, los rasgos que son comunes a todos los peritos, a geneidad con las partes, es un cargo, la capacitación técnica o la cualificación del perito, es común al perito judicial y al perito de parte, y también la voluntariedad en el ejercicio y en la aceptación del cargo. Segundo elemento muy importante en el que coinciden una y otra pericial. La regla de valoración de la prueba, el artículo 348 del Enjuiciamiento Civil, dice que los informes periciales de una u otro tipo se hablaron de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Por tanto, es una norma común de valoración y que nos tiene que marcar a todos. Y yo ya lo he adelantado en mi intervención breve cuando he intervenido. Yo estoy acostumbrado ahora a valorar periciales de parte y eso me ha hecho cambiar completamente mi perspectiva de todo. En nuestros grandes macropleitos de patentes no tenemos periciales judiciales. Y es una pregunta que haré al final y a ver si alguien me la responde. ¿Por qué en estos pleitos donde hay un desborde de medio descomunal en el que no hay reparo alguno en gastarse lo que haga falta, en que te traen a todo el mundo de la parte más recóndita en la que intervienen los despachos mejores del mundo y 10 o 12 catedráticos, ¿por qué nunca hay una pericial judicial? ¿Por qué? Según cuarto aspecto común de las periciales, en primer lugar, en cuarto lugar, la ley de enjuiciamiento civil parte de una premisa que el perito de parte es tan imparcial como el perito judicial. Esto es una premisa de la ley. Uno y otro se someten al mismo juramento de decir verdad, de emitir y elaborar su informe con objetividad y de incluir en él lo que favorezca o perjudica a una y otra parte. Esto es una regla común. Ahora bien, esa no es la percepción que tienen los jueces, es la realidad. Yo, preparando un poco de mi intervención, pues he visto en un artículo doctrinal que se hace referencia a una encuesta hecha ante centenares de jueces, a mí no me pilló o no recuerdo haberla respondido, en el que se le preguntaba, esta era la pregunta, ¿considera que el perito de parte actúa generalmente con el grado necesario de independencia y objetividad? El 65% de los encuestados dijo que casi nunca o en pocas ocasiones. Y un 35% manifestó que en la mayoría de las ocasiones o siempre. Esta distinta percepción nos conduce a las diferencias entre las periciales que inciden en su valoración y en el crédito que damos a los peritos. ¿Cuáles son? En primer lugar, la forma de aportación de los dictámenes. Ahí ya se ha referido el profesor Picó. En la pericial de parte, se aporta con la demanda a la contestación o si su necesidad o utilidad surge en la contestación a la denuncia previa en los momentos posteriores que establece la ley. Por tanto, la aportación de un dictamen pericial de parte al procedimiento rige un criterio de oportunidad. ¿Y esto qué significa? Que la parte solo la aporta si le conviene, lógicamente. Si encargamos al profesor, a Rafael Orellano, una pericial caligráfica y el resultado de la pericial es contraria y dice que es cierta como... Pues yo creo que me ahorraré aportar este dictamen. Este que te dé oportunidad pues condiciona un poco nuestra percepción del informe. En cambio, la pericial judicial se solicita con la demanda, con la contestación y se nombra dentro de los cinco días siguientes a la contestación. Otro aspecto diferente que también incide en la percepción es cómo se nombran los peritos. El perito de parte se escoge voluntariamente. El perito judicial sale de un procedimiento regalado de insaculación que establece en realidad y con sus ventajas y sus inconvenientes. Realmente, lo que aquí se ha comentado de peritos que han salido por extracción de listas que son absolutamente incompetentes, pues todos hemos tenido estas experiencias y son realmente muy desagradables. en tercer lugar, la retribución del perito. El perito de parte, el gasto es adelantado por la parte que lo pacta con él y lo abona sin perjuicio de que luego se repercuta en la tasación de costas si es que hay condena en costas. En cambio, en la pericial judicial hay un cierto control del gasto del perito porque el perito tiene la posibilidad de pedir una provisión dentro de los tres días siguientes de su aceptación y el secretario judicial decide sobre la cuantía. Esta es la forma de la retribución. Esto es importante porque también existe la percepción de que quien paga la pericial o adelanta los gastos pues normalmente sale favorecido por la pericial. Yo no sé si es correcta o no pero esta percepción se tiene y yo creo que no la podemos negar. En cuarto lugar, en la pericial judicial hay un juicio de pertinencia. Desde el momento en que el juez la admite incluso puede descartar extremos concretos de periciales considere que son absolutamente inútiles e impertinentes y este control de la pertinencia no está en la pericial de parte que se aporta y punto. Quinto aspecto importante que incide en la percepción que tenemos de las periciales el control de la imparcialidad. La ley presume que ambos son igual de imparciales sin embargo el perito judicial está sujeto a un proceso de recusación que está establecido en la ley reglado con traslado que si se estima lo que ocurre es que el aperito se aparta es como cuando se recusa a un juez el juez queda apartado y sustituido por otro. En cambio la pericial de parte no, la pericial de parte está sujeta a un sistema de tachas similar al de la ley a la testifical y si se advierte esa vinculación con la parte esa amistad ese interés en el perito no por ello le inhabilita para ser perito simplemente esa circunstancia personal se tiene en cuenta a la hora de valorar la prueba breve referencia hay otros dos sistemas de aportar conocimientos técnicos al proceso yo veo que muchas veces yo haría uso como yo si fuera abogado haría mucho más en primer lugar el testigo perito ya hemos hecho referencia yo creo que poco más podemos añadir a lo dicho por el profesor Pico yo sí que añadiría la testifical bien informe emitida por personas jurídicas o entidades públicas que está regulada en el artículo 281 de la ley de enjuiciamiento civil que se usa poco y sin embargo que es una prueba que suele dar muy buenos resultados pensemos por ejemplo para acreditar la notoriedad de una marca dirigirnos a la cámara de comercio alguien va a dudar de aquello que nos certifica una cámara de comercio con todo lo que el boato y la importancia que tienen o en un pleito de condiciones generales sobre la conformación de un índice de referencia concreto una prueba vía informe emitida por el Banco de España no le daríamos una gran importancia y un gran valor a este medio de prueba a partir de lo que he dicho ¿qué pienso de los peitos? más que pienso ¿qué recomiendo a los peitos? después de haber visto 200.000 periciales en mi vida lo más importante contenido de la pericial esto es lo más importante y lo que debe prevalecer sobre todo y anteponerse a cualquiera de otras circunstancias el contenido esta es la premisa fundamental un buen informe pericial debe anteponerse a todo lo emita quien lo emita sea pericial judicial o pericial de parte hay que incluso ser valientes apartarnos de las consideraciones y conclusiones de un perito judicial en mi sección lo hemos hecho incluso en grandes pleitos hemos optado por lo que hizo un perito de parte con preferencia a lo que hizo un perito judicial y los dos son buenos profesionales y no tiene por qué sentirse desautorizado un perito judicial que ha sido asignado por otro procedimiento por esta circunstancia pues no pues hemos valorado la prueba de otra forma distinta y todos ustedes son muy buenos por tanto es necesario solvencia argumental claridad en la exposición que las operaciones periciales se describan correctamente y que se lleguen a unas conclusiones que sean producto de lo que hemos expuesto hasta ese momento segundo lugar capacitación ya entramos en los detalles a mi modo de ver muy importantes como hemos dicho porque el detalle como he adelantado muchas veces dirime entre dos periciales contradictorias capacitación profesional y cualificación lo que implica un esfuerzo de formación muy importante también la experiencia y todo ello debe indicarse en el informe no tengamos miedo a aparecer unos soberbios mira que cacho currículum diez folios de currículum bueno pues muchas veces un pequeño detalle sobre mi experiencia en una faceta concreta que tiene que ver con este pleito pensemos por ejemplo en un pleito de patentes en lo que al final se discute que ha ocurrido en el proceso de tramitación y tenemos a un tramitador y que tiene experiencia y que tiene experiencia además en ese sector bueno pues esto resulta de su currículum pues es importante detallarlo no tengamos miedo por tanto a exhibirnos y a indicar en nuestro currículum cuál es nuestra experiencia y cuál es nuestra capacitación en tercer lugar la objetividad muy importante debe como hemos dicho el informe pericial incluir aspectos favorables aspectos contrarios a la parte debe analizarse todo con objetividad sea perito judicial sea perito aparte hemos de evitar aquellas periciales que parecen hechas al dictado de la parte eso pasa muchas veces que prácticamente está escrita por la parte que coincide la pericial con lo que se dice íntegramente en la demanda o la esa sensación de que el perito está casado prácticamente con la parte que le propone esto hay que tratar de evitarlo muchas veces será inevitable porque el perito avala las conclusiones de quien la ha propuesto pero hay que tratar de ser de por lo menos aparentar una cierta lejanía con la parte que me ha propuesto muy importante también todo extremo de la pericia aconsejo que sea aportación del perito yo es una experiencia que yo he tenido muchas veces por ejemplo en periciales contables se introducen factores por ejemplo el perito hace un buen informe pero la evolución pues la empresa ha facturado un 20% más o ha incrementado facturaciones 5, 10, 15 y ese dato ¿dónde sale? sale un buen letrado me lo ha dicho la parte pues ya está esto es un dato que puede desmerecer completamente el contenido del informe y es un dato de parte al final bueno es posible que te lo indique la parte que te dé la pista pero tú sácalo y expónlo en tu dictamen como si fuera un dato propio porque si no esto contamina el dictamen otro consejo relevante evitar consideraciones jurídicas los dictámenes jurídicos como tales el tribunal supremo han dicho que no son pruebas periciales es decir al juez no se lo puede dar como yo he tenido en un preito sobre el 348 bis de la ley de sociedades de capital una norma reciente que está suspendida porque es bueno pues me presentaron cuatro o cinco dictámenes de catedráticos que entraron en el preito pues porque las periciales de parte entran como entran pero en realidad pues estos son consideraciones jurídicas que yo me las tengo que buscar y que no tienen que ser aprobados salvo el derecho extranjero el derecho extranjero sí que tiene que ser objeto de prueba hay muchos peritos además que no sólo quieren sentar consideraciones jurídicas sino prácticamente poner la sentencia tampoco puede ser yo recuerdo en los pleitos de accidentes de tráfico saben que las y hay las lesiones están varemizadas ¿no? y están valoradas y cuando hay una pluralidad de secuelas la ley establece una fórmula matemática que un niño de tercero de la ESO te la hace pero un juez es incapaz de hacerlo aparece B alta B baja entre paréntesis multiplicado por 2 dividido por 7 y hay peritos que te cuantifican hasta el céntimo de lo que le corresponde a la determinada lesión a mí eso me parece que no es procedente búscate la vida y calcula tú cuál es la intención que corresponde aplicando una forma matemática que no tiene mucho misterio la verdad es relevante pongo también análisis personal del objeto de la pericia esto puede ser determinante en el resultado pensemos en un pleito de transporte en que hay dos periciales contradictorias sobre los daños en una determinada mercancía los dos periciales son perfectas son sesudas son bien argumentadas pero hay un periodito que veo personalmente la mercancía y el otro que ha visto fotografías bueno pues esto es un elemento relevante que puede dirimir una contienda también proximidad en el tiempo con los hechos que son objeto de la pericia no es lo mismo en este mismo pleito que el perito realiza su pericia de hechos acorridos hace dos años que el perito que fue el mismo día en que la mercancía se recepcionó en el puerto de Barcelona otra cuestión importante evitar el perito debe evitar en la medida de lo posible que en su informe vericial introduzca hechos los hechos tienen que estar expuestos en la demanda y esto es difícil y el perito si no se lo ponen fácil pues tiene que tener la habilidad para enlazar sus extremos y sus conclusiones a lo que aparece en la demanda o en la contestación ahora tenemos un asunto sobre la mesa no puedo avanzar mucho porque está todavía objeto de liberación pero bueno es un accidente en un barco que entra en una dársena y en el proceso de amarre de atraque se producen daños bueno la demanda es muy escueta a la hora de detallar cómo ocurrió el siniestro en cambio el perito que la pericial es magnífica folios y folios y folios sobre las condiciones de la dársena metros y de los amarres esto es posible o no es posible pues aquí se discute mucho bueno pues el perito tendrá que ser habilidoso para tratar de enlazar todas esas circunstancias de hecho introducidas con su informe que no están específicamente en su demanda puesto bueno pues en la demanda en algún lado hará las circunstancias del puerto bueno pues eso me puede habilitar para tratar de exponer estos elementos de hecho pero es muy discutible y se discute oiga es que esto no está en la demanda y yo no me he podido ofender porque me está usted midiendo los metros de los amarres si esto no está en la demanda y entonces nos introduce un problema a todos ¿no? de resultado incierto muy importante yo creo que en dos minutos termino y me ajusto a los a los veinte minutos el perito debe preparar muy bien su intervención en la vista la ponencia que nos ha dado Rafael Orellana hay que sabérsela de memoria ahora tengo en mente una pericial el 347 hay que saber hay que saber que no me pueden preguntar sobre un juicio crítico de un informe contrario o que pueden pedir ampliaciones en mi informe pericial todo esto hay que saberlo y tengo que estar preparado yo recuerdo una pericial de en un perito hizo un informe más o menos bien hecho pero bueno el letrado lo desarmó de tal manera al perito que llegó a admitir que él no había hecho ni tan siquiera la pericial sino que lo habían hecho unos colaboradores suyos porque fue mal preparada la vista fue una vista que yo creo que la tendríamos que exponer una tensión extrema porque el el letrado fue inmisericorde con ese perito quedó en evidencia de una forma y todos lo pasamos muy mal la verdad ahí sufrió hasta la gente judicial porque realmente lo pasamos muy mal y al final pues bueno si aquí hay peritos o todo peritos que están empezando pues que preparen bien la vista hay que prepararla porque puede arreunar incluso un buen dictamen cuando un perito llega a admitir en la vista que él no ha elaborado el dictamen pues el dictamen ya no vale para nada ¿es recomendable una pluralidad de periciales? hay quien dice bueno pues cinco periciales me van a avalar más y estamos ya en una guerra de número o de peso yo creo que no sinceramente es mi entender es mi parecer hay cinco periciales en un mismo extremo y esto abunda sobre la razón de quien hace y quien actúa de esta manera pues yo sinceramente creo dos cosas sobre lo que le pido también a los jueces en primer lugar que se impliquen en la pericial que hagan un esfuerzo de interpretación que prescienden que si es pericial de parte o pericial judicial que la sana crítica es una regla indeterminada que exige darle contenido que el libre arbitrio que se deduce a esta regla no es arbitrariedad yo veo he criticado a periciales yo puedo criticar a muchos jueces yo he visto periciales asuntos de muchísima cuantía en pleitos muy 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 como los que vemos normalmente la verdad en mi sección en que el juez dice me merece más crédito esta pericial que la contraria sin explicar por qué pues eso no es aceptable por tanto hay que ser exhaustivos en el análisis y hay que explicar y hacer un juicio crítico de todas las pruebas incluso de la que descarto y por último y cierro la pregunta que he hecho al principio porque en nuestros grandes pleitos y la traslado al personal porque en nuestros grandes pleitos de patentes por ejemplo farmacéuticas hemos visto la nulidad de la torvastatina que es el primer medicamento del mundo una infracción o nulidad de la viagra por ejemplo o de la quietapina que son que se juegan miles y miles de millones de euros y solo hay periciales de parte muchas porque vienen cinco peritos por un lado cinco peritos por otro ¿por qué? ¿cuál es la pregunta? se desconfía de la pericial de judicial el letrado pierde el control de lo que me puede hacer un perito judicial no sé cuál es la respuesta con esto doy por mi intervención y a ver que no gracias muchas gracias a los ponentes que me han precedido el señor Ribelles y el señor Rafa Orellana con los que mantengo una buena relación y además me merecen toda mi admiración porque habéis visto la profundidad con la que tratan cada uno de los aspectos que han desarrollado hoy aquí por tanto muchas gracias por precederme y por el listón tan alto que habéis puesto tengo una ventaja la única ventaja que tengo es que mi intervención que va a durar escasamente 20 minutos y donde vamos a dar algunos brochazos se aleja de la temática que hemos estado abordando hasta ahora desde la primera mesa hasta el señor Ribelles por lo tanto de alguna manera me facilita las cosas que no tengáis una referencia comparativa porque los temas son distintos ahí juego ya con cierta ventaja y me tranquiliza si hasta ahora las ponencias y las intervenciones que hemos oído el objeto de esas intervenciones era la relación de los péritos con los juzgados mi intervención es oversa sobre lo contrario o si queréis sobre otra perspectiva muy distinta la relación de los gabinetes periciales de los peritos como profesionales con los clientes y específicamente cómo desarrollar el negocio de un gabinete pericial entendamos un gabinete pericial como la conjunción la confluencia de varios profesionales unidos con distintas formas jurídicas desde una comunidad de bienes donde compartimos gastos hasta una asociación un partnership más sólido o más estrecho o hasta el perito individual que está trabajando en su casa con un ordenador el denominador común de todo esto es que son profesionales que venden ofrecen y prestan servicios profesionales y ahí está la gran diferencia una de las grandes diferencias respecto a una empresa que vende producto o que vende servicios no profesionales las dos características básicas de las firmas de servicios profesionales con independencia de la forma en que desarrollen esa actividad son dos una es que el servicio está vinculado íntimamente con la persona que presta el servicio con el profesional el cliente suele querer uno ese profesional y contratar ese profesional y no a otro de ahí tenemos problemas cuando hacemos trabajos de consultoría en los apalancamientos que significa que los socios o las personas que nos manifiestan que tienen un gran trabajo sobre la mesa con multitud de periciales multitud de vistas nos manifiestan uno de los grandes problemas de las firmas de servicios profesionales en general y de la abogacía arquitectura y peritos especialmente que es el trabajo lo tengo que hacer yo el cliente quiere que esté yo quiero que desarrolle el trabajo yo y quiere que vaya al juicio yo y eso hace que en definitiva esa esa dificultad de desprenderse del trabajo que podría estar desarrollando en sus primeras etapas por ejemplo para investigar o para redactar ciertas partes del informe podrían estar haciendo otras personas menos cualificadas es decir estudiantes peritos con menos formación partes más fáciles de esos dictámenes que luego se revisarían por el socio o por la persona o el titular digamos senior hace que sea difícil trasladar eso y contratar gente que lo haga porque el cliente parece que quiere que todo lo haga el socio o la persona responsable del dictamen esa sería la gran primera característica esa vinculación íntima con el trabajo que desarrollan los profesionales y la segunda es lo que podríamos llamar coste de oportunidad cada hora que dedica un perito a una determinada tarea no puede dedicárselo a otra si os fijáis la primera la segunda conclusión deriva o colige de la primera deriva de la primera y es que cuando yo estoy dedicando una hora a redactar un informe o a preparar el juicio de la mañana siguiente estoy dejando de hacer sacrifico es decir coste otras oportunidades y como mis horas son limitadas a lo largo del día hace que tenga que ser muy cuidadoso que tenga que vigilar mucho donde dedico cada hora y lo más curioso que nos encontramos o sorprendente que nos encontramos en los trabajos de consultoría con los despachos o las firmas de servicios profesionales es que pocos despachos o pocos profesionales conocen cuál es su coste hora si no conocemos el coste hora es muy difícil ser rentable en un despacho porque no puedes discriminar ni conocer el coste de oportunidad por tanto eso hace que en esos brochazos 10 brochazos que es un número aleatorio podrían ser 11 podrían ser 9 pero nos ha parecido que la cifra de 10 podría resumir bien las características del proceso de venta o de promoción o de atracción de clientes del perito la primera la introducción que he hecho nos conduce a lo que sería la primera clave la estrategia hemos de tener una estrategia la estrategia tiene dos grandes objetivos o cumple dos grandes funciones la primera es que como nuestros recursos de profesional son muy limitados y son las horas que podemos dedicar a un trabajo activo porque no hacemos productos no tenemos maquinaria que haga eso al menos hoy se está hablando ya sabéis de inteligencia artificial incluso ya hay Watson el programa ROS de IBM Watson lo que está haciendo ya se han hecho experimentos están haciendo pruebas que están funcionando bastante bien para emitir fallos judiciales o dictámenes hace muy poco hace dos días se publicó en Expansión un estudio de una universidad inglesa en el que una máquina basada en la inteligencia artificial había conseguido un índice equivalente del 79% a los fallos que dictaría un juez humano por lo tanto estamos avanzando pero todavía nos queda muy lejos y especialmente para los despachos pequeños o individuales por tanto la estrategia nos sirve para saber dónde asignamos las horas y saber si estamos asignándolas bien y la segunda gran función de la estrategia de ventas es cuando ya sabemos dónde tenemos que asignar ese tiempo que en la práctica significa que asignamos un 20% a promocionar mi negocio y dentro de ese 20% de los distintos medios que tengo para promocionarlo visitas comerciales escribir artículos intentar colaborar con la prensa a qué le dedico qué es lo más efectivo qué es lo que provoca un mayor retorno de la inversión para eso nos sirve la estrategia y la segunda gran función de la estrategia es poder saber cuándo tenemos que rectificar darnos indicadores de gestión es decir ir avanzando en un camino y ante un obstáculo que puede parecer insalvable o es insalvable nos da la posibilidad retrospectiva de mirar atrás y ver cómo hemos avanzado hacia ese camino por lo tanto nos da una metodología para eso sirve la estrategia qué ocurre la mayoría de veces cuando vamos a los despachos que hay una estrategia absolutamente vacilante que va cambiando en función de las circunstancias por lo tanto no es estrategia o bien es una estrategia poco disciplinada falta la disciplina necesaria para aplicar ese camino estratégico y lo que ocurre es que van dando vaivenes y en función de las circunstancias van trabajando hacia un lado quitando horas de ese trabajo y dedicándoselos a otro no teniendo tiempo para promocionar su negocio y especialmente no atraen a los clientes apetecibles aquellos que denominamos rentables el problema de los profesionales abogado yo en mi caso en este caso consultor antes de ser abogado o de los peritos no es atraer clientes todos tenéis clientes en realidad atraer los primeros clientes es fácil la dificultad el gran problema es que sean clientes rentables y que produzcan en el despacho un margen suficiente por tanto el margen lo asociamos a rentabilidad y esa rentabilidad es la que a nosotros nos preocupa no nos preocupa atraer clientes no asesoramos sobre cómo atraer un gran volumen de clientes a no ser que vuestro negocio pase por un negocio que se llama de commodities o de procesos es decir en el caso de los peritos ya hay alguno en Estados Unidos y en España hay alguno que ya lo está haciendo muy pocos o los abogados que para resumirlo mucho venden contratos que el usuario o el cliente puede descargarse por internet entre 9 y 10 euros y están certificados por abogados algo parecido hay en Estados Unidos y aquí en España algo parecido aunque con grandes matices diferenciales con los peritos de eso hablamos hablamos de commodities hablamos de periciales muy estandarizables y poco adaptadas al problema o la situación problemática del cliente una vez tenemos la estrategia o tenemos esa concepción estratégica esa es una herramienta que os puede ayudar y explicada muy brevemente si os fijáis hay cuatro cuadrantes el cuadrante de vuestra izquierda y el cuadrante de vuestra derecha o la columna de los dos cuadrantes izquierda y derecha la primera la primera columna se dirige a los clientes que ya habéis tenido o tenéis y la segunda columna la de la derecha se refiere a aquellos nuevos clientes una firma de servicios profesionales tiene dos formas de generar ingresos es decir de vivir de ganarse la vida una es generando nuevos encargos de los clientes actuales de los que tengo o bien captando nuevos clientes encargos de nuevos clientes y son las dos vías para captar para generar ingresos esta tabla de alguna manera recoge o resume esta matriz combina dos criterios que son los mercados y servicios y dentro de esos mercados y servicios los nuevos y los actuales es decir lo que estáis haciendo actualmente en vuestro despacho como peritos y lo que podríais hacer si os proponéis desarrollar nuevos servicios y exactamente lo mismo con los clientes vuestros clientes actuales que lo son o lo han sido y otro segmento del cliente al que podríais vender acceder cruzando estos dos criterios mercados servicios y nuevos actuales tenemos cuatro etiquetas o cuatro cuadrantes la penetración del mercado significa mercados actuales con servicios actuales ¿qué significa? pues que hemos de preguntarnos si nuestra estrategia de venta puede ser vender más de lo que he vendido o algo que tengo en el despacho y que los clientes que he tenido no lo hayan contratado por tanto aprovechar nuestros clientes actuales para saber si podemos ampliar su capacidad de compra es decir podemos venderles más o venderles cosas que ya estamos haciendo servicios que ya estamos haciendo y que no han comprado o están comprando a otros peritos si nos vamos abajo desarrollo de servicios fijaos que cambia mercados actuales servicios nuevos hacemos un listado de clientes que han consumido que han comprado que nos han contratado una pericial y determinamos si esos clientes si no necesitan más servicios de los que estoy yo ofreciendo prestando puedo diseñar puedo desarrollar modificar o innovar un servicio que puedan necesitar por ejemplo un dictamen pericial puntual para ir a un juzgado o para defender una tesis en un juzgado con un abogado sería un servicio pero podemos intentar desarrollar crear innovar o modificar mi servicio para que de alguna forma facilite la contratación futura de más servicios una cuota a lo mejor es una pregunta que abro y dejo encima de la mesa para debatir luego la idea básica es nuevos servicios a los actuales clientes porque lo que no podemos pretender es que si no desean o no recurren con frecuencia a nuestros servicios no sigan comprando sus servicios por lo tanto hemos de innovar hemos de desarrollar otros servicios nos vamos a la columna de la derecha ya veis que expansión de nuevos mercados e innovación global ¿qué significa captación de nuevos clientes? fijaos que la primera expansión de nuevos mercados relacionan mercados nuevos con servicios actuales aquí lo que estamos diciendo es nuestros clientes actuales son abogados miramos hacemos un análisis de nuestra cartera de clientes en los dos últimos años por ejemplo y vemos que la mayoría de nuestros clientes son abogados procesalistas casi especializados la mayoría en el ámbito civil que nos han contratado periciales relativas a daños o perjuicios relacionados con la construcción la columna de la derecha lo que nos está diciendo que es una estrategia de venta sería intentar ampliar nuestros servicios es decir dirigirnos a un público distinto a un mercado distinto por eso hablamos de nuevos mercados quizás mi cliente podría ser no solo un especialista en procesal sino alguien que estuviera en el departamento de mercantil o el departamento de mercantil de un despacho de otras dimensiones en el que no de forma frecuente pero sí de forma esporádica pudiera contratar mis servicios periciales sería menos frecuente pero seguramente el volumen de las operaciones sería más alto y eso ampliaría el margen la idea básica nuevos mercados es decir nuevo público nuevos clientes con mis servicios bien actuales o bien modificados que es la parte de abajo innovación global aquí lo que hacemos es dirigirnos a un nuevo mercado con un nuevo servicio lo que queremos estamos estancados en nuestras ventas nuestros márgenes son bajos la presión de la competencia es alta la presión de precios por parte de los clientes cada vez es mayor y necesitamos aplicar estrategias distintas uno de estos cuadrantes en esta matriz puede daros una idea sobre un cambio estratégico en vuestras ventas la de abajo la innovación global es ir a nuevos mercados esos despachos nuevos en los que hemos estado hablando ahora y un producto o un servicio nuevo la segunda idea es segmentar ya tenemos la estrategia tenemos un marco estratégico y queremos segmentar ¿qué significa segmentar? como nuestros recursos son limitados porque tenemos que desarrollar el encargo nosotros trabajar en el informe e ir a juicio o lo hace alguien nuestro socio o lo hace un compañero pero en definitiva lo hace la firma cada una de las personas que compone la firma profesional nuestros recursos son limitados y hemos de dirigir muy bien nuestro tiro y eso es segmentar es preguntarse a qué clientes voy a ir de qué características sociodemográficas qué tipo de despachos grandes medianos pequeños ubicación territorial facturación cojo el índice de expansión cojo los 50 despachos que aparecen en el índice de expansión anuales ¿por qué no me dirijo allí? he ido a ese mercado en ese cuadrante que decíamos he explorado ese mercado si no lo he explorado sería una oportunidad segmentar significa trocear el mercado trocear y conocer el perfil de los clientes a los que voy a dirigirme sean actuales que la regla o el criterio esencial sería el que ha sido más rentable el que me ha contratado operaciones de más margen tenemos que dedicar más recursos es decir más tiempo mío que aquellos que no me han generado tanto margen y a los potenciales quizás tengo que buscar operaciones de más margen o si quiero más volumen tengo que dirigirme a pequeños despachos o abogados individuales a muchos más pero para eso he de cambiar mi gestión interna porque puede ocurrir que el gran volumen de asuntos pequeños con márgenes pequeños que me llegue al despacho haga que tenga tanto trabajo que no pueda dar la calidad necesaria a mis informes lo que hace que la reputación disminuya nuestro camino el que intentamos sugerir siempre y aconsejar es que elaboremos o desarrollemos nuestra reputación cuanto más alta sea nuestra reputación en el mercado menor incidencia tendrán los precios en nuestros servicios esa es la idea tercero localizar ya tenemos segmentados nuestros clientes y hemos de localizar en el sentido genérico de la localización donde están qué leen dónde van dónde podemos conectar con ellos es saber dónde están mis clientes bien físicamente o bien por internet estas son algunas estadísticas sacadas del Consejo General del Poder Judicial perdón del Consejo General de la Abogacía o bien un estudio que hizo el Colegio de Abogados de Barcelona para el Partido Judicial de Barcelona que es el segundo más grande de España dónde están los abogados actualmente que son los clientes potenciales o actuales de la mayoría de peritos judiciales y no de todos los peritos judiciales pues la mayoría de ellos están en Facebook y en LinkedIn 35% y 29% en LinkedIn y en Twitter el 17% varía un poco la estadística del estudio del Colegio de Abogados de Barcelona donde nos dicen que el 41% está en LinkedIn por tanto si yo segmento público abogados de Barcelona la mayoría está en LinkedIn y hay que trabajar más ese perfil que por ejemplo Twitter que solo hay un 11% esto es el estudio que se hizo en el 2012 y han variado un poco las cifras ha subido algo más Twitter Facebook ha subido un poco y LinkedIn se mantiene como el gran pilar de las redes sociales de los abogados cuarto metodología tenemos que aplicar una metodología la venta es un proceso y es un proceso riguroso serio incluso con tintes científicos es decir cuanto más riguros seamos en la aplicación del proceso de venta más resultados se obtienen y podemos medirlos especialmente tenemos dos grandes fases o etapas del proceso ya lo hemos dicho la captación de nuevos clientes con dos subfases o dos etapas que sería la atracción y el cortejo ¿en qué consiste la atracción? en desarrollar la reputación de tal manera que nos convirtamos en un imán para los clientes es decir que los clientes empiezan a interesarse por nuestro trabajo el cortejo una vez tenemos un público que es el segmentado indiferenciado el cortejo es ponerle cara que el cliente nos llame o nosotros vayamos a verle directamente porque creemos que hay una oportunidad le ponemos cara individualizamos la venta luego viene la parte de fidelización que es la satisfacción es el contenido del que hablaba el señor Ribélle del informe no olvidemos que en definitiva a pesar de la tecnología aproximadamente el 70% de las ventas de un despacho profesional en general un gabinete de servicios profesionales proviene de los clientes satisfechos familiares o conocidos amigos un tanto por ciento que oscila entre el 20% vienen de otros profesionales por ejemplo en el caso de los abogados procuradores en el caso de los peritos otros peritos otros abogados procuradores etcétera y el resto aunque cada vez va aumentando proviene de las redes sociales como venta directa las redes sociales es un gran canal de multiplicación de oportunidades aunque sí que hay peritos y lo sabemos y nos consta y lo hemos analizado que están vendiendo por internet es decir hacen que les contraten por internet pero significa que contratar por internet es oye quiero hablar contigo porque estoy interesado en esto y visto que estás escribiendo sobre esto etcétera y vamos a verlo y entramos en la fase de cortejo quinto medios de atracción y sólo nos vamos a detener en un par de ellos aunque vamos a mencionarlos cómo podemos mejorar nuestra reputación y atraer a un público potencial mente interesado en nuestros servicios es decir aumentar nuestra reputación estos son los canales que a nuestro juicio tanto desde el punto de vista doctrinal de investigación y desde el punto de vista práctico luego aplicada a los despachos profesionales hemos constatado que funcionan mejor la formación lo que estamos haciendo aquí un perito cuando alguien cuando un perito se dirige a los abogados que estáis sentados aquí o que pudieran estar sentados aquí si cambiamos el escenario y les habla de un tema de interés por ejemplo el contenido de un dictamen un caso que haya llevado cómo lo ha desarrollado el resultado es decir cuando un perito habla a sus futuros clientes o potenciales clientes de algo de interés suelen producirse oportunidades suelen atraerse oportunidades las publicaciones las publicaciones significan artículos o apariciones en prensas de forma indirecta cuando nos citan como experto porque hay tantos abogados que aparecen en expansión y no he visto en los últimos dos años ningún perito ninguno no hay un solo artículo de expansión donde se cita un perito la opinión de un perito ¿por qué? y es uno de los periódicos claves hoy en día de los pocos además claves para conseguir operaciones de margen y para conseguir reputación frente a los clientes potenciales que son el núcleo de los peritos que son los abogados visitas comerciales podríamos extenderlos mucho en el libro en mi último libro que va adaptado a los abogados se llama la venta de servicios jurídicos si os interesa profundizar en alguno de estos medios de atracción os pueden servir ciertas cosas las visitas comerciales significa ir a ver a la persona o al cliente potencial que crees que pueda haber una oportunidad con él la promoción de red de contactos a través de internet o a través de lugares físicos relacionándonos en otros ámbitos distintos a la profesión los directorios hay muy pocos directorios de reputación aquí en España no hay ninguno en Estados Unidos hay en Inglaterra hay en los países anglosajones hay directorios de peritos como Chambers por ejemplo sirven para ir generando reputación y la publicidad la publicidad es el último medio que incluyo porque la publicidad solo funciona si nos dedicamos publicidad tipo arriaga asociados conocéis arriaga asociados o la publicidad que empezáis a ver de Durán en los cines de Durán y asociados en los cines antes de la película pues ese tipo de publicidad solo sirve para determinados servicios periciales que son aquellos más comoditizados otra cosa es trabajar la publicidad de marca pero eso es distinto una cosa es intentar promocionar servicios concretos de un despacho profesional y otra es intentar fomentar la reputación de marca son dos cosas distintas para lo primero la publicidad solo tiene sentido en servicios de poco valor añadido sexta el cortejo hemos visto la primera fase la atracción cómo se corteja en realidad solo quiero daros las fases y solo tenemos tiempo para ver las fases del cortejo y simplemente destacaros aquella en donde creemos y hemos analizado que los despachos profesionales peritos abogados especialmente fallan más tenemos la preparación de la visita del cliente del abogado cuando yo ejercía como abogado estuve 15 años ejerciendo como abogado los últimos 10 como socio de un departamento procesal me encontraba que cuando buscábamos un périto solo dos de los que tratamos a lo largo de 10 años vinieron con los deberes hechos nos conocían habían mirado la web sabían quién era yo eso además de mostrar una preocupación hacia vuestro cliente potencial hace que empiece a generarse una confianza respecto a las capacidades vuestras de investigación además de que en cierta manera adulas a tu interlocutor pero eso es lo de menos porque si eres profesional intentas aislarte de eso y pensar caray ves que se han hecho los deberes es decir te está mostrando cosas que podríamos calificar como promesa de servicio así funcionará esa es la certidumbre que me dará es riguroso en su trabajo está dando esos mensajes el diagnóstico de la situación para nosotros es muy importante y la propuesta pocos peritos solo uno nos ofrecieron antes del informe lo que ellos llamaban una propuesta pero no una propuesta de esto vale tanto haremos esto no una propuesta donde había un par de páginas de lo que ellos consideraban los escenarios posibles del dictamen esto cuando lo recibimos y lo comparábamos con otros en nuestro despacho éramos unos 15 abogados nos daba una fiabilidad comparativa mayor respecto a otros porque veíamos que se habían estudiado ya el tema que como mínimo de forma preliminar tenían una serie de ideas que a nosotros nos estaban dando ¿cuál es el peligro? que luego no nos contratemos es cierto existe que hagamos un trabajo y a todos nos ha pasado pasemos un presupuesto con un par de un par de hojas donde ponemos análisis de la situación o diagnóstico de la situación y propuestas preliminares es decir adelantamos esa promesa de servicio y nuestras capacidades puede ser que no nos contraten pero la probabilidad es poca normalmente acabamos contratando y por experiencia seguramente como compradores de servicios lo sabréis a los que trabajan y son más minuciosos en ese contenido ya preliminar como séptima clave la satisfacción la satisfacción enlaza mucho con lo que decía el señor Ribélle sobre el contenido en mi experiencia de abogado y ahora como consultoría de servicios hay un medio de atracción que funciona de forma inexorable que es un perito cuyo dictamen tiene un contenido profundo no horizontal profundo sale de las normas establecidas y de formularios o de frases o de lugares comunes cuando aporta datos estadísticos contrastados con fuentes cuando las conclusiones no solo se limita a exponerlas sino que te contraconcluye es decir te dice que conclusiones podrían alegarse contra las suyas y la defensa posible cuando eso ocurre tienes profundidad de contenido y tienes calidad en el dictamen eso es el contenido y eso es la calidad es la satisfacción mayor que provoca al cliente pero no solo eso sino que si además te preparas el dictamen y te lo preparas bien últimamente he tenido la oportunidad de revisar más de 16 juicios por un trabajo de consultoría relacionado con interrogatorio de peritos y testigos y he recordado la sorpresa que a veces había tenido de que peritos llegan al juzgado y no tienen preparado el dictamen no se han preparado no han leído por encima en diagonal el dictamen y evidentemente lo que decía el señor Ribeyes hay un ataque absolutamente bestial de los abogados contra esos peritos por tanto eso desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de percepción judicial y para conocer cómo se está desarrollando el perito en la vista pero desde el punto de vista de venta es decir de atracción de otros clientes no olvidemos que el juicio es el gran escenario donde se tangibilizan los servicios del perito el dictamen y el juicio y no hay más y el juicio las capacidades orales la preparación rigurosa del dictamen la capacidad de exponer de responder al juez de responder los alegatos o contrarréplicas de los otros peritos eso hace que el abogado que está escuchando que es tu cliente se fidelice es decir confíe todavía más en ti y esté dispuesto o se lo predispongas a contratarte más pero no solo eso sino que los abogados contrarios es decir las otras partes estamos viendo esto ya es algo que sabéis pero lo estamos digamos cuantificando que cuando eso ocurre cuando se demuestran esas capacidades las partes contrarias acuden o llaman o se ponen en contacto o le piden una tarjeta al perito que han visto actuar así en un juicio por tanto la calidad en definitiva es el gran bastión del proceso de ventas junto a la capacidad de atracción el cortejo y por último o ya para acabar tenemos que mantener a los clientes que hemos tenido y no olvidarlos y no dejarlos en el olvido y es muchas veces lo que hacemos muchos clientes que nos han contratado olvidamos que puede que no tengan más asuntos en esos momentos pero son grandes fuentes de recomendación la pregunta que también pongo encima de la mesa es cuántas veces nos hemos preocupado de intentar que los clientes que hemos tenido nos recomienden de forma activa medir no se puede gestionar un proceso de ventas si no medimos indicadores de ventas cuántos clientes existentes me han contratado es decir cuántos han recurrido de nuevo a mí después de contratarme una primera vez qué margen me han dejado cada uno cuánto tiempo más o menos he dedicado qué rentabilidad tengo por cliente en definitiva toda una serie de indicadores que nos pueden ayudar a mejorar nuestra estrategia y procedimiento de ventas y por último las habilidades destacar sólo tres habilidades la proactividad estamos en un mercado como os he comentado y lo sabéis perfectamente altamente competitivo en un torneo feroz donde estamos en un juego de suma cero es decir el mercado legal en España mueve aproximadamente unos 6.500 millones de euros eso significa que una parte es para los peritos relacionadas con peritos judiciales con los abogados pero es un mercado muy pequeño donde las operaciones grandes son pocas y las operaciones internacionales también son pocas por lo tanto eso quiere decir que en definitiva lo que está haciendo alguien hoy como trabajo pericial o un abogado tiene que arañárselo o se lo ha arañado a otro abogado a otro despacho porque no hay tanta demanda y hay una gran oferta de servicios periciales y de servicios jurídicos abogados en general por lo tanto hemos de mantener una actitud proactiva es decir estrategia procedimiento de venta indicadores de gestión o de ventas y dirigir nuestros esfuerzos de una forma activa a conseguir nuestros objetivos y no esperar que es el marketing o las ventas que estancían en los años 70 80 y casi hasta el año 2000 esperabas a que vinieran los clientes ese era el único marketing que se hacía que llamaran a la puerta tres habilidades básicas la proactividad la resiliencia las ventas la mayoría de ellas es obtienes como respuesta un no pero eso es lo normal lo excepcional es que en el momento que vayas a presentar tus servicios una presentación activa de ventas hacia despachos que creáis vuestros clientes potenciales hacéis un dossier más o menos profesionalizado bien hecho donde ofrecéis vuestros servicios profesionales e incluso innovados respecto a la competencia la mayoría en ese momento dirán que ya tienen un perito o ya tienen o no lo necesitan o que ya les llamaremos eso es el no pero un no ahora no significa que pueda haber dentro de un tiempo un sí tenéis que hacer un seguimiento más o menos activo de esos que os han dicho que no algunos será que sí pero la mayoría será que no y la resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad es decir decir bien no pasa nada la mayoría nos dirá que no pero alguien me dirá que sí y además recordad que vendéis servicios profesionales y los servicios profesionales requieren que se fraguen lentamente primero se fragua la relación y como consecuencia de la relación viene la venta no al revés no es un producto nos vendemos a nosotros vendemos confianza conocimiento expertiz y todo eso requiere que se vaya fraguando de una relación y normalmente cuando tienes la relación con alguien te invitan te llaman esa es la idea de la resiliencia no asustarse no venirse abajo por los nos y por último la asertividad hablando con muchos de vosotros los que estés aquí sino peritos y abogados no acaban de creerse que estén vendiendo un buen producto es decir no vendiendo sino que hagan algo que sea útil y valioso para sus futuros clientes y eso crea una serie de una pátina de vergüenza respecto a los profesionales que consiste en o lo expresan en estas frases ostras y por qué tiene que interesarle mis servicios a un cliente pero si hay muchos que ofrecen lo mismo y yo tengo que vender mis servicios profesionales eso queda poco profesional vender ir a vender bien bienvenidos al nuevo mercado si no recordad juego de suma cero si no lo hacéis vosotros lo están haciendo otros y lo que hay que tener es una asertividad es decir la capacidad de construir un mensaje y creerse que lo que estáis haciendo es útil y puede ayudar a vuestros clientes y ser asertivos en el momento de explicarlos es decir ser capaces de vencer esa timidez y explicarlo a vuestros clientes los beneficios que van a obtener con vosotros en definitiva al final quererse lo que hacéis es muy importante para la venta de servicios profesionales muchas gracias 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 gracias